¡Jubertud! ¡Socamballa! ¡Jubertud que autoridades de la Junapa! ¡Jubertud y Juventud que tenemos dirigentes de la Junapa! ¡Jatu Rapay y el Rey Stefano! ¡Pueden ser invitados a los ejércitos de la Junapa! ¡Porque solo tiene cinco minutos de demostración! ¡Y algo muy que sí, algo muy que te lo aplausos! ¡Aquí hay aquí unas ramas y! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!